Bienvenido con los diálogos aquí y pues para que nos hables un poquito sobre esta presentación que ya es este próximo viernes. Excelente, pues le agradezco muchísimo, les agradezco mucho también a ustedes por estar aquí presentes y bueno pues ya se acerca la fecha para Colima, estuvimos en varios lugares, nos ha ido muy bien con esta colección maldita de hecho yo creo que ya conocieron a Calixto, uno de nuestros objetos principales que le da la bienvenida a toda la gente en el teatro Calixto fue encontrado en un cementerio, pero así como Calixto tenemos a muchos otros artículos que han sido encontrados otros han sido donados porque supuestamente tienen algún tipo de maldición o ocurren situaciones muy extrañas a su alrededor nosotros hemos captado algunas de ellas y es parte de lo que les vamos a presentar este próximo viernes en la colección maldita en el teatro Hidalgo, hace muchísimo tiempo que no me presentaba aquí en Colima entonces pues estamos muy emocionados tenemos todos los temas de que ya sea viernes y pues nada, no es lo único que van a ver porque también van a ver casos especiales llevo a Madeline Leandri que es una persona que sale en mis videos también, que tiene ahí unos dos muy especiales donde nos va a hablar un poquito de la brujería y si es que hubiera alguna persona que sintiera algún tipo de hechizo de maldición o de brujería que tuviera, bueno vamos a tratar de hacer algo como los videos de Estoy Emprujado pero completamente vivo en el teatro y además bueno pues hace una armonización al final de esta presentación también bueno pues por ahí lo vieron a la Toni que es parte de mi equipo, también hay una participación dentro del escenario de cómo ha sido trabajar conmigo durante estos años que llevo ya aquí, que son como siete años aproximadamente y pues lo que decimos, algunos presiguen la chuleta, nosotros presigimos al fantasma, pero nos encanta estar haciendo esto hay que dicen que le asusta, pero pues en realidad a nosotros nos gusta y pues nada, así que los esperamos y por qué de donde le tengan, adelante Roberto, acaban de estrenar Buenas tardes Rogelio de Ochova Digital creemos que acaban de estrenar señales de más allá, la nueva serie de HBO Max ¿Qué se siente pues incursionar en esta nueva plataforma por más producción? Pues estoy muy contento, estoy emocionado porque por fin esta serie la hicimos hace tres años aproximadamente pero como tenían allí un asunto de empresas que estaban fusionando y por fin Cudo Ver la Luz le está yendo muy bien, va en el número 5 de tops de series en la plataforma de Max y se está transmitiendo también en Discovery todos los jueves un episodio 9 nuevo a las 10.35 de la noche y pues nada, la verdad es que es muy diferente trabajar con Discovery con esta plataforma ¿no? que están acostumbrados a ver un tipo de videos como los que yo hago pero si obviamente se nota luego luego el sello ¿no? que es como más hacia el true crime, el documental, la investigación esta parte donde le preguntamos a muchas personas como son los testigos como llevar también a los especialistas, medios y los videntes y bueno pues también para leer los gadgets que lleva Víctor y la exploración en el campo pero la verdad es que es padrísimo, es una forma muy diferente de trabajar porque nos llevamos aproximadamente como una semana, un poquito más por cada episodio de estar grabando todas las noches, en las tardes también, a veces en las mañanas pero si fue como bastante el esfuerzo de estar haciendo esta serie y pues nada, esperando que le vaya muy muy bien para ver si se realiza una temporada más Bueno, Alberto, que están de Canal 22 ¿Cómo está Tocayo? ¿Cómo está Tocayo? Le da gusto volverte a saludar y preguntarte si en esta ocasión vas a presentar a tu los casos de Colima Técnica de Colima como tal, creo que no tenemos un caso en específico de Colima tenemos casos ni siquiera de fuera del país, son casos que consideramos son los más fuertes de todo lo que hemos grabado hasta el momento con posible evidencia de la más interesante que tenemos pero así como tal, número en específico de Colima no tenemos ahorita Alberto, de Colima 107.5 ¿Qué tal, Alberto? Tenemos un programa de Crónicas Macabras, lunes, miércoles y viernes preguntarte si vendrías a Colima algún caso en especial, de hecho tenemos varios en Comala y no sé si tendrías en tu agenda venir a Colima y ver estos casos De hecho, hoy planeamos el doctor Bernal a uno de los casos o de los lugares que pudiera haber aquí pensamos hacer episodios de estoy embrujado, pero no tuvimos ninguno entonces, es probable que más bien busquemos algún tipo de lugar donde esté cargado que haya mucha energía, tal vez sí, y bueno, su Comala no está nada lejos de aquí tal vez nos damos la vueltecita, ahorita es lo que vamos terminando esta nueva empresa vamos a mostrarte ahí con Toni para ver a dónde nos toca grabar el día de hoy y quizás esta mañana también podremos entrar Hola, perdón Yo me gustaría preguntarte, ¿con cuantos objetos vas a presentar como tal, no? No como visuales, no lo difícil, ¿con cuantos objetos van a poder observarse? Mira, de observarse hacemos observar bastantes, porque sí llevamos muchos, pero de los que vamos a hablar en específico son tres nos gusta llevar parte de lo que nos han dado, hace poco nos regalaron una muñeca, bueno dos de hecho, dos muñecas una en la presentación de San Luis Potosí, que estuvo buenísimo porque llegó una persona y nos encontró una muñeca muy muy vieja con un baúl dentro, por favor, una protección de un metatrón o algo así parecido, un tetragravatón, perdón y lo tenemos ahí, la vamos a poner dentro de la exhibición del escenario, como otros muchos artículos más pero de los que vamos a hablar en específico dentro de la función son tres objetos Hola, Tocayo, acabo de pasar una de las fechas más icónicas científico que es el día de muertos Híjole, para nosotros, el día de muertos, pues lo presento bastante porque en estas fechas, nosotros tenemos la creencia de que hay algún poder divino que nos hace poder visitarnos y estar unos instantes con nosotros, con vivir, los difuntos, con seres queridos y prácticamente esta función que van a ver, pues habla de esto también, de posible evidencia del más allá y de cómo estos seres queridos se acercan a nosotros y a veces están no solamente a manera de fantasma, sino de cómo se encuentran alrededor de nosotros también a manera de energía, cómo algunos sitios se quedaron plasmados por la energía de los lugares, como puede ser, pues, no tuvo muerte, no tuvo homicidio, no tuvo suicidio, no tuvo este tipo de situaciones técnicas Bueno, pues, ahí también, no solo los fantasmas, sino las emociones que pueden llegar a sentir en estos espacios son muy importantes Alberto, buenas tardes Un poco naranjo para la primera fila Un gusto Oye, coméntanos, pues aquí tenemos a Calixto, a su llegada a Colima, déjame comentarte que el templete que está a tu derecha, pues, por ahí sufrió una caída que ya nos empezó a sorprender ¿Cuál es la historia de Calixto? Bueno, Calixto es uno de nuestros favoritos, uno de nuestros chiquiados que tenemos de gira por todas partes En Calixto fue encontrando un cementerio en una fosa, la suerte que estábamos grabando una noche en el parqueón del Saucito, este en San Luis Potosí Y Tony se cae, estaba con su cámara grabando, va hacia atrás, y cae en una fosa, ¿no? que estaba no tan profunda, pero se respala y cae dentro de la fosa Ahí se encuentra una caja de cartón muy deteriorada, muy vieja, pujada, peada, y me dice, Alberto, tienes que venir a ver esto Me acerco, y dentro estaba Calixto Y dije, oye, está interesantísimo, ¿no? El Calixto, qué curioso, un moñeco de ventílogo, que se ve muy antiguo, porque no creo que sea una nueva realidad Es un mecanismo completamente mecánico, tiene hilos por dentro para que pueda moverse Hace poco estuvimos en una hora de prensa y con algunos compañeros de medios en Aguascalientes Igual, a repente, toda la gente, oye, ¿sabes qué, Alberto? Seguro tiene baterías, seguro tiene unos dispositivos, seguro tiene algo porque vimos que movió las secas, y yo pensó, me encantaría decirle que sí, pero no, no tiene absolutamente nada de dispositivos mecánicos, digo, electrónicos como para que lo haga, hemos detectado que sí pasan cosas bien curiosas a su alrededor y por eso lo tenemos aquí, así como lo mencionas, ¿no? Ya está haciendo travesuras Hace poco vimos un podcast, el podcast donde estuvimos con estos chicos de la atención y pasó algo bien curioso con una puerta del elevador, no podíamos abrirla Fue un regalo porque tratamos horas de poder grabar este podcast y todos se lo achacaron a Calixto, estos chicos, dijeron, no, es que nunca nos pasa, es que no es posible Es que, bueno, te digo, casualidades, ¿no? Tenemos una rueda de prensa, no tenemos solicitación, tenemos una entrevista con la que buena y resulta que pasa exactamente lo mismo en la cabina, y el doctor se queda fuera de su cabina y con la cerradura completamente construida, ¿no? Y por más que intentamos no lo pueden abrir, no sé quién le hablar a un cerraduero por estar a punto de perder su cabina en ese segmento y le chantan por otra vez a Calixto Entonces sí pasan cositas así curiosas que a veces dicen, ¿será casualidad? A veces tan sutiles que te hace pensar, es un tanto de casualidades Gracias Gracias a ti Bienvenido, Gil Muchas gracias ¿Sólo hay piezas como objetos mexicanos o también tienen el extranjero? ¿Y cómo está el contenido que genera su parte a explotarlo más? ¿Cómo lo ves? Ok, las piezas todas son mexicanas Hasta el momento creo que no nos han regalado nada internacionalmente Al menos de objetos malditos, pero que no todos son de aquí, de muchas partes de la república Pero sí, todos son de México En cuanto al contenido, pues no Yo siento que cada vez descubrimos cosas nuevas Por ejemplo, ahorita estamos haciendo muchos viajes internacionales Entonces ya empezamos a hacer Colombia, empezamos a hacer Argentina, empezamos a hacer Costa Rica Y vamos a empezar de allá, estamos viendo Chile La oportunidad de irnos también a todo lo que es Latinoamérica Porque hay muchas historias y muchas leyendas muy ricas De fenómenos paranormales de Argentina Justo que cada vez que nosotros unimos contenido de otros países A la gente también le interesa porque, de alguna manera, yo lo llamo turismo paranormal Que no está muy desarrollado en nuestro país, pero que existe turismo paranormal Y que a la gente le interesa, ¿no? Y de pronto conoce historias de otros espacios Propone un poquito ese interés por querer producir estos espacios Ya depende de cada quien de los lugares donde vamos Si se ponen las pilas o no Como para hacer correos, o para montar un show o hacer algo Pues ya, de ahí cerrar Pero es algo que a la gente le gusta mucho Entonces, creo yo que Pisa explotar parte del contenido En muchas partes Tanto de nuestro país como de otros Así como también el hecho de De los viajes Y de, a lo mejor, estimular un poquito esta parte de nuestro país El turismo paranormal ¿En los paneles criminales? Sí, por supuesto Sí, sí, sí De hecho, ayer estrenamos un video de Aguascalientes De un cementerio que hace como 15 años Y que volví a ir Que se hizo muy popular porque es el Panteón de los Pobres Y en esta ocasión que regresé Pues ya se ordenan lápidas Son puros besitos tirados por todas partes En las investigaciones, Alberto Aunque vienen de culturas muy diferentes ¿Hay alguna similitud en el Jaro o en el Miguel de Muertos? Fíjate que Mira, muchas personas creo que satanizan el Jaro De una manera terrible El Halloween, yo siento más bien que es una diversión Además, si culturalmente estás hablando de las cosechas Y de cuando recogen todas las cosas La ventana y todo esto Entonces muchas personas como ven máscaras Y lo han hecho muy al estilo Hollywood Claro que se espantan, ¿no? Pero yo creo que sé que hay hasta cierto punto Un lugar de relación Estamos hablando de seres del más allá De descarnados, de personas que vienen de otras partes ¿No? Incluso Bueno, ahí tiene cosas de nuestra parte de los hobbies Que con nuestra cultura no tiene nada que ver Pero la cultura de muerte en nuestro país es muy importante Y así como ese mérito es importante Esta cultura de México Yo creo que también en toda Latinoamérica A las personas les encanta Y al extranjero que viene de Europa A las personas que están en Estados Unidos Y que ven nuestra cultura Que es tan rica Y como tenemos esta amistad Por así decirlo con la muerte Les encanta tener un poco más de conocimiento Sobre este tipo de situaciones Entonces yo creo que se van muy de la mano Y bueno, no sé De pronto hay personas que las satanizamos en nuestro país Que creemos que por ser extranjeras son malas Pero no, todo el ayuno desde el punto de vista más cultural Hola Alberto, bueno Hola ¿No has pensado en venir así a Alcolima a hacer un programa? Tenemos muchísimo contenido Tanto en el hospital psiquiátrico infantil Perdón Como en la carretera hacia Coquimbatán Los amigales Todo eso me encantaría Un día que vinieras A grabar todo así A hacer algo Esta súper impactante la energía Nosotros ya fuimos No pudimos grabar nada Porque había estática en todo momento en el hospital Hemos vivido muchas experiencias en la carretera hacia Coquimbatán Y para lo de eso que dices de Me estoy embrujado de tu programa Te invitaría a mi casa Ok Está muy potente la energía en mi casa No, pues muchas gracias Sí, de hecho Infecciones también no ya va Hacer contenido aquí Tenemos nuestro equipo de evaluación Para hacer un proceso de contenido Seguido venimos también a Coquimbatán Nosotros ya tenemos Tanto episodios de estoy embrujado Tenemos varios de aquí de Coquimbatán Como también Lugares en específico ¿No? Ahora que nos dices este psiquiátrico Pues estaría buenísimo Que nos dices ahí con Tomy Que igual ya los animamos Y nos vamos a reprochar Ah, gracias Gracias Alberto, nuevamente Hay algún caso que hayas visto que te interese demasiado Y no tengas acceso a él que hayan Está prohibido, no puede ser Nos pasa seguido, eh Nos pasa muy seguido a veces Llegamos a los lugares Y han sido demolidos Ya cambió todo No hay forma de acceder Y a veces es complicado esto Nos acaba de pasar hace mucho Los de los de los de los de Costa Rica Y queríamos ir a un lugar Que es el sanatorio de Blano Uno de los más famosos Están embrucadísimos y todo el rollo Y entonces dijimos Bueno, estamos aquí Vamos a hacer todo lo posible por el gran Y no más lo hicieron No hicieron Por más que hicimos el intento Hablamos con toda la gente que se recuda Para conseguir un permiso Y no, o sea, no hicieron Entonces, sí nos pasa Sí nos llega a pasar muchas veces Este tipo de cuestiones Porque, pues, no sé En México, por ejemplo, está este hotel Ciudad del Sol ¿Qué se llama? Paseo del Sol La casa parecida Que también está súper emprojado La niña Pero, pues, hay personas Que se meten a la brava Pero creo que han tenido Algunas consecuencias Un poquito raras Porque las cosas Empiezan a perseguir Y las autoridades Y lo que empieza a pasar Entonces, sí De qué lugares De este tipo Sí nos pasa mucho ¿Y el caso más fuerte Que nunca regresaría? No hay un caso No hay un caso Que no regresaría De entre más fuerte Que no me gusta Pero si tampoco Contar uno fuerte Que vimos hace poco Estuvimos en un monasterio En Argentina Estaba súper abandonado Súper lejano De todo No sé qué provincia Estábamos súper lejana Y ya se cuenta Que estaba todo Todavía Pero destruido Parecía una película De zombies Donde veías Los dormitorios Con las camas Con las bases Con los romperos Todo destruido Todo lleno de moho De hongos De agua filtrada De hecho con morciélagos Con carachas Con ratas Con todo lo que te puedes imaginar Cruces Que decían descanse en paz Que te volvías del ojo ¿No? Y se ve que ya lo utilizaban Como para hacer rituales Que a veces pienso Que estos lugares Dentro de más cercanos Están de Dios Más tentados Por el demonio Entonces Te puedes encontrar Pasillos larguísimos Donde veías Dibujos de diablos Pentagramas Cosas bien raras Y de pronto Empezaban a hacer soltas Que parecían Atrizar las paredes Se volvió bien loco Pero a mi este lugar Se me hizo impresionante Y toda la energía De nuestro equipo Se empezaba a botar Salimos de ahí Sin batería De los teléfonos De las lámparas De las cámaras De todo Tuvimos que ataparar Todo ya el equipo Porque dijimos vamos Porque si no La oscura No vamos a encontrar La salida Y estaba como un laberinto eso ¿Hay algo Que haya encontrado El sueño Y dos Opinión Respecto Al desenlace Que estuvo El locutor De la mano perdida? Juan Ramón sabe O sea Bueno Algo que me ha He pido el sueño Muchísimas cosas Haciendo por ejemplo Pero no Algo que me pide el sueño Lugares Que te quedas pensando A veces Muchas veces Yo soy una persona Que como me considero Una persona muy lógica Trato de encontrarte Un sentido lógico Normal Habitual a las cosas Antes de Decirte Para tratarse de algo Normal Entonces si te voy a estar diciendo ¿Sabes qué? Para mi que ese ruido Si puede haber sido un fantasma Y mucha gente cree Que esto es como la monja Que vaya a decir Ah te vas a asustar Pues no la neta no Pero si A veces crees Este tipo de energías Van a ser Más fáciles de observar Y son súper sutiles Entonces Te quedas pensando Lo que te quita el sueño es Bueno si no fue un morciélago Si no fue una rata Si no fue una caracha ¿Qué demonios hizo ese río? ¿Qué demonios hizo esa sombra? ¿Qué fue? De esto a decir Es un poquito más opción A que te da Según un fenómeno paranormal ¿No? En cuanto al otro Que me preguntas En cuanto a Monsa Bueno Yo pienso Que todas las personas Que nos dedicamos a esto Lo tuvimos hace unos meses Con Aura Rivas Todas las personas Que nos dedicamos A este tipo de cosas Por supuesto Que no hay mitos Humores Y leyendas Después de nuestra muerte Entonces Estoy seguro Que si el día de Dios lo quiera mañana Me muero ¿Quién fue? ¿No? Pues que se metió a tal lugar Y se lo acabó Porque se convierte En una leyenda popular Por lo que nos dedicamos Claro Que trabajar con energías De pronto Es un poquito extraño Te digo Trato de mantenerme Yo como en esta delgada línea Yo soy como Los expedientes secretos X Yo quiero creer Yo quisiera creerme esto Y por eso Por eso lo investigo Por eso trato de responder Si es que hay vida Después de la muerte Porque algunos de nosotros Nos quedamos atrapados O atorados Aquí como fantasmas O como energía O como lo que quieran llamar Pero Yo siento que Ni lo de Laura Ni lo de Juan Ramón No es más que Pues Pox Populi ¿No? El mito que se hace después Es como No sé Otra escala muy breve Pero tiene Rivera Pronto cuando dicen Que está viva Es de Michael Jackson Es un mito similar Pero ahora mezcla De aquí Es una leyenda Exactamente Así nacen las leyendas ¿En México Los casos más marcados? En México Los casos más marcados Hemos sido Haber lugares Hace Hace Unos meses Ya unos años Creo que A veces pierdo La noción del tiempo Me marco muchísimo Una situación Que le he tratado mucho Un lugar En Manzanillo Colima Precisamente Este No es cierto Fue un Bueno Son dos situaciones Una en Manzanillo Colima Que son esos tres hospitales Que se han hecho Yo creo que lo demolieron Ya no existe Y lo demolieron Porque estaban apareciendo Cuartitos a cada rato De hecho Nosotros grabamos Un día Antes de una ocasión Donde apareció En Manzanillo Para mí Ese lugar A mí me ha marcado muchísimo Y me ha impactado No tienes idea Porque Yo fui cuando estaba en la televisora Hace Veinte años Más o menos Y a mí me Me encantaba No solo que cuando yo fui La primera vez Te encontrabas todo Todavía estaban Este expedientes X Digo los expedientes Los rayos X Estaba Pues Meringas Hipomédico Pilúrgico Y las últimas veces que fui Ya no había pedo Nada Todos se lo habían robado ¿No? Y este lugar Pues concentra muchas energías Recuerdo que hace muchísimo tiempo Estaba aquí con el venador Y el venador me decía Que le dio una embolia Porque vio dos fantasmas Que lo iban persiguiendo En su rondines Entonces Imagínate Se me hizo un gran lugar Y este sitio A mí me gustaba llegar Y meterme Aunque no grabara nada Llegaba Venía a la visita Venía a descansar Algunos días Llegaba a Manzanillo Y llegaba con el oficial Y le dije ¿Qué pasa? Entonces ya me la pasaron Un ratito Unas vueltas Pero Nuestro país Cada vez es más peligroso Entonces ya no puedes Estar así con la vida En lugares abandonados Porque luego también salta En peligro Un ratito Hola Alberto Ejemplo Estamos en Colima En la zona convocatoria A través de mi Instagram Que nos acompañaba Un lugar abandonado Llegábamos 10 solicitudes Les decíamos Que sí Nos vivimos en un punto Y llegábamos ese espacio ¿No? Estaba padrísimo A la gente le gusta muchísimo A la gente le gusta muchísimo Pero el problema Es que en tu inseguridad A donde vayas Y después de ese asalto La verdad es que Intervencionamos Y dijimos ¿Sabes qué? Está muy peligroso Porque nosotros nos dedicamos A esto Como sea Ya sabemos A donde estamos A lo que vamos nosotros Pero personas Que no tienen nada que ver con esto Ni que buscan Como nada más divertirse Buscando fantasmas O tener una experiencia diferente Pues creo que no está chido Que llegue y yo te ponga un arma En el cuerpo ¿Verdad? Que fue lo que nos pasó Entonces por eso decidimos Al menos posponerlo Hasta no ver De qué manera le vamos a manejar Una idea era Comportar seguridad privada Para que nos estuviera apoyando En los alrededores de cada espacio Gracias Alberto, buenos días Roberto González De Irines Delgadas El Tigre Preguntarte ¿Sabes tú que en Colimbo Hubo guerra cristera Y alrededor de las iglesias Que se conectaban Por subterráneos Se habla que Pues hay muchos mitos O muchas leyendas abajo Pero también se han encontrado Cuerpos de sacerdotes O de personas ¿No te han comentado De ese detalle? Sí, creo que Como te lo decía No es que nuestro país Es rico en historia En batallas En muerte Hay muchísimas situaciones Que hacen que De alguna forma Ellos pueden quedarse Atrapados En una dimensión Que no conocemos O que no alcanzamos a ver Y la nuestra Entonces, sí Ahora, hay que ser muy cuidadoso Porque ese tipo de lugares Que son tan vírgenes En muchas ocasiones En muchas ocasiones Son muy peligrosos Porque a veces Ni siquiera señalan teléfonos Ni cómo comunicarse con alguien Y muchos Al principio Pues Tienen este error De ir solos Entonces, menos te enteras De lo que pasa con alguien Que hay que ser muy cuidadosos O que también puedes encontrar En personas Que no quieres encontrar Alberto, buenos días Hola Ashley Montes de El Chavo Digital Mucho gusto Oye, una pregunta un poquito más personal Hola ¿A ti qué te llevó A interesarte en la investigación paranormal? Bueno Yo soy una persona Me conocía una persona Muy miedosa Aunque no parezca Pero Desde muy pequeño Yo siempre fui muy, muy miedoso Todo lo que está En la oscuridad Pero siempre me llamaba mucho La canción del tema Siempre Siempre he sido muy curioso Y entonces Desde muy chico Le decía a mi mamá Que me compraron estas revistas Antiguas Grandes Del insólito Donde veías fotografías De fantasmas De aliens De ovnis O veía programas Muy antiguos Ahora son antiguos De vino canón Donde hablaban De este tipo de temáticas Yo les decía Y yo me asistía Déjame verlo No quiera la escuela Y entonces me quedaba Súper clavado En este tipo de temas Siempre me han gustado Y la realidad Es que mi carrera Me orilló a esto ¿No? Yo estoy en ciencia de comunicación Soy comunicador Pero Nunca pensé Que iba a perseguir fantasmas Yo más bien Me veía produciendo Contenidos Aprendidos No sé Haciendo otras cosas Pero Antes No existen las facilidades Que haya visto Porque es un medio originario Yo también trabajo Con medios digitales Completamente Pero antes No existían dos televisoras Algunas radioipusoras Y medios impresos Y de esto La realidad es que Pues Lo que te daba Te trabajo Lo que tenías que hacer Logro entrar a la televisora Y la televisora Este Yo hace espectáculo Recordaba Que esto me meto A un programa Un programa Y no la entrevista Me meten pues Donde hacía de todo Bailaba cocinado Hacía de vehículo Hacía de vehículo Y de pronto Me decía el programa Me pongo a buscar fantasmas Y el resultado Aquí en México El programa tenía que acabar Y me decía ¿Sabes qué? Pues Con las letras Hacemos un programa Nada más de esto Y yo Pues claro Es eso Pero no es un chamba Y desde entonces Han pasado como hoy Bien resumido Don Alberto ¿Qué te recomiendas A las personas Que tienen esta inquietud En salud También de Cazafatadas Buscando Cosas paranormales Que se protejan Y tú también Con tu experiencia ¿Cómo te protejas De la energía negativa Que de repente Pueden Caerle A ti A tu equipo Ok Primeramente A las personas Porque ya hay que ser Personas nuevas Ya no hay personas Que quieren hacer esto Y que es muy fácil Porque lo puedes hacer Por su teléfono celular Y está súper bien Aquí La cosa es que sí Debe ser muy consciente Y muy cuidadoso Por todo lo que puedes Estar aprendiendo Y ya no En Perú Siempre les digo Primero Como bien dicen las abuelitas Hay que tenerle más A los vivos Que a los muertos Y luego vemos los fantasmas ¿Por qué lugares Están abandonados? Hablamos hace rato Un derrumpe Alacranes Serpientes Arañas Todos los animales Que te pueden morder Picar y demás Más los vivos Más tantas cosas Que te pueden pasar De entrada Eso Ser muy perceptible De ser muy consciente De lo que estás haciendo Porque muchos En la emoción Pierden la cabeza Y se anda cayendo Si nosotros Después de 20 años Nos andamos cayendo En cisternas En agujeros Que no vemos Porque la madre Está super crecida En el día de hoy Nos ha pasado Entonces Imagínate personas Que van iniciando Si sería como Lo principal Que espera Por su salud Y por su integridad física Eso es lo primero Que siempre recomiendo Que tienen muchísimo cuidado Porque uno nunca sabe Que es lo que puede pasarte En ese tipo de espacios Ahora En cuanto a lo espiritual En cuanto a las energías En cuanto a todo esto Está bien Lugares a donde aprendemos Sabemos muchas veces Que no vamos a salir igual Salimos cansados Bafoneados Con dolor de cabeza Dolor de espalda Tensos Entonces Nosotros Después De tanto tiempo De estar haciendo esto Pues Si consideramos Que haya algo más allá Que no lo acabamos de entender Todavía Y Fíjate que Antes yo cargaba Con protecciones Y me di a mi blus de San Benito Y me di a San Benito Y me encantaba Pero pues se acababa regalando Entonces me quedaba sin protecciones Entonces después de un tiempo Las personas con las que trabajamos Es especialistas Me Los clientes Son los que nos dicen ¿Sabes qué? ¿Te metiste a dónde? No, pues a tal lugar Ah, cargas un cuartito Sí, sí, te meto Vento para acá Porque ya te veis Si has despesado Sientes esto, ¿verdad? Sí Y ya es cuando llegan ellos Y te ponen las ramas Y te pasan los huevos Y todas estas cosas Y ya pues Eso es lo que hacemos nosotros Como para sentirnos un cuartito Gracias Gracias Nos vemos ¿Cuándo? Nos vemos este viernes 8 de noviembre En el peatro Y damos las 8 de la noche Ahí en Colima Todavía hay boletos Entonces espero verlos Y también hay accesos A meet and greet Que les incluye algo de merch Entonces también va a haber venta de merch En ese momento Adiós Muchas gracias Dentro del territorio mexicano Hay un lugar que te gustaría visitar ¿Perdón? Dentro del territorio mexicano Hay un lugar que te gustaría visitar A favor Muy bien Yo creo que sí hay varios Sí hay varios lugares Que tenemos ahí pendientes Todavía por visitar Quiero volver a Misnavalam Por ejemplo Es un pueblo fantasma Que se encuentra en Mérida Yocatán Bueno cerca de Mérida Yocatán Tengo muchas ganas De regresar a este espacio Me gustaría también volver Hay un lugar Estadio pendientes En Chiapas Hay muchos espacios Que todavía tenemos que visitar Aquí en nuestro país Y también pues salir a mi hogar Muy bien Muy bien Pues la verdad Muchísimas gracias A toda la prensa Bienvenido de nuevo Alberto Muchas gracias Que vas a estar por aquí el día de hoy Así es Tenemos ahí unas entrevistas Y bueno pues Agradecer a la prensa Y saben que están invitados Para el evento Igual por ahí ya tengo la lista Que en parte de anotarse Por ahí está la lista Y pues bueno Nos vemos este próximo viernes 8 De este mes Aún quedan pocos boletos Por la página de internet Para que estén bien atentos Muchísimas gracias Muchas gracias